Un momento. Espera. Papá tiene un arma. Es increíble que la Zarevic no te haya matado aún. Dame un empujoncito. ¡Vamos allá! ¡Mira! ¡Está a tiro de piedra! Perdón, ¿te bloquea el paso? Me alegro de que te diviertas Lo siento mucho Genial ¿Ocurre algo? ¿No confías en mí? Escucha, debes tener más fe en mí, camarada Ahí tienes, corazón ¿Vamos? Tú delante Espero que no me lleves a un callejón sin salida Es por aquí No creo que tu barriga quepa por aquí Ayúdame a mover esto A la orden Trabajo en equipo Como en los viejos tiempos, ¿eh? ¿Cómo te haces? ¿Qué importa? Solo tenemos que subir Es como Stonehenge, ¿verdad? No Ayúdame a empujar Vamos, nenita Muy bien Una estatua de tu madre Eh, mira, es como una estatua de tu ego Espero que puedas saltar sin que te ayuden Porque yo desde luego no voy a hacerlo Si tú puedes Yo puedo, con la ayuda de mis amigos Da igual, es broma ¡Verdad! 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 Está bien. Abrámosla. Como dice, tras una puerta, siempre hay otra. Vale. ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Tú espera aquí. Como siempre, yo me encargo de todo. ¿Sí? Espera. ¿Qué? Esos símbolos... los conozco. Unos cilindros enormes para un libro tan pequeño. Unos cilindros... los conozco. 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 Unos cilindros... ¿Estamos moliendo trigo? ¿Qué es esto? Allá vamos. ¿Perece agua? ¡Ah, mierda! ¡Qué peligroso son estas cosas! ¡Voy a necesitar un arma! ¡No es momento de discutir! ¡De acuerdo, ten! ¡Gracias! 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 ¡Cójanlo! ¿Qué coño son esas cosas? ¿Qué? Espantapájaros para asustar y alejar a los intrusos. ¿Sí? ¡Pues son bastante efectivos! Lazarevik, he hecho lo que me pediste. Suéltalas. Siempre regateando. Ha jugado sus últimas cartas y ha perdido. Parece que aquí se acaba el camino. No, 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 aún no. Tengo el deseo de que vea a Zambala y que muera sabiendo que se la he arrebatado. ¡Abran la puerta! No, no... ¡ kadın! No... Escuche, ha estado fastidiándome la vida desde hace mucho tiempo. ¡De rodillas! ¡Eh, eh! ¡Ah, Zoran! Teníamos un trato. No aguanto a los traidores. Ah, entiendo. Entonces ya sabe cómo encontrar la piedra y ya no va a necesitarme más. Gracias. ¡De rodillas! ¿Qué es esto? ¡Dispare en impactos! ¡Mierda! ¡Híjame! ¡Corre! ¡Venga, venga! ¿Estás bien? ¡No, estoy bien salida! ¡Cuidado! ¡Están por todas partes! ¡No pares! ¡No pares! ¡Cuidado! ¡Disparadme! ¡Detenedlos! ¡Mierda! 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 ¡Dios mío! ¡Vamos en el coche! ¡Aguanta! ¡Ah! No, ya. Sí. Vale, tenemos que salir de aquí ya, joder. Cuando lo vi por última vez, pasé días sin dormir. Vale, vamos. Venga, no hay tiempo de hacer turismo. Sigamos avanzando. Mira, esta cena, seguro que se rompe. Parece que han llegado aquí antes que nosotros. Ojalá tengamos más suerte para salir. Sí. Los cadáveres parecen llevar aquí 60 o 70 años. Sí. Parece que no les sirvió de mucho, pero toma. Gracias. Bueno, la Zarev y sus hombres habrán ido hacia la ciudad. Tan solo hay que averiguar cómo volver a la entrada, que supongo que ya estará despejada. No, Chloe. Vamos en busca de la piedra Chintamani. ¿Qué? Tenemos que detener a la Zarevich. ¿Y exactamente cómo pretendéis hacer eso? Cogeremos la piedra antes que él y la destruiremos. Alto, alto, alto. No me digas que te tragas todas esas tonterías sobrenaturales. La verdad es que ya no sé qué creerme. Escucha, por si has olvidado el tema, ese tipo está loco de remate. Se cree que está cumpliendo una especie de profecía, que la piedra lo convertirá en un ser invencible. Inmortal. Oye, estamos en medio de Shambhala, ¿y tú pones en duda que eso sea posible? Ya viste cuántas balas les metieron a esas cosas. Aquí pasa algo muy raro. Otra razón más para salir de aquí mientras podamos. Yo solamente intento arreglar las cosas. Y quizá de paso salvar el mundo. Oh, Dios. Escucha, tesoro, al mundo le traes sin cuidado. Si se te ocurre asomar la cabeza, corres el riesgo de que te la corten. Tú misma dijiste que querías acabar con él. Sí, y también quiero que pague más de lo que lo deseas tú. Pero esto no va a terminar así. Así, así es como va a terminar. No, esta vez no. Venga. ¿Qué dices? ¡Que estáis chalados! Pero vale, vamos a salvar vuestro maldito mundo. Genial. Hay más monstruos de esos. Acabierto. Aquí. Mínate atrás. Que no se acerquen. ¿Qué son estos? ¡Ah! ¡Ah! Genial. Quédate atrás. Que no se acerquen. Vuelta a matarlos. Eso pasa. Ya lo sé, vale. ¿Qué vamos a hacer? ¿Alguna idea? ¡Tú sigue disparando! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, mierda! ¡Esas cosas explotan! Necesitaremos armas mejores. Sin duda. ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Pude saltar eso! ¿Qué tal vas por ahí detrás? ¡Ya vamos! ¡Cuidado! ¡Tenemos que pasar de algún modo! ¡Eso es sabia! ¡Y como la resina! ¡Es inflamable! ¡Atrás! ¡Ay, qué demonios! ¡Dios mío! ¿Qué es eso? ¡No da demasiado miedo! ¡No da, no da, no! ¡No, no da, no! Tenemos que pasar de algún modo ¡Qué demonios! Dios mío, ¿qué es eso? La savia es inflamable, como la resina que encontramos Venía, pero procura avisar la próxima vez ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ahora sí que sí! ¡Vamos! Espera, ¿eso me resulta familiar? ¡Claro! Ahí debe de estar la piedra, Chintamani ¡Qué preciosidad! En su día, este sitio tuvo que ser algo grande Está muy tranquilo Tiene un aire de... embrujado, ¿no? Tenemos compañía ¿Otra vez? Te lo dije, demasiado tranquilo Quizá no nos hayan visto Hay soldados por todas partes ¡Hijo de perra! ¡Hijo de perra, chile de perra! ¡Sorínza! ¡Detente! ¿De qué,うeta? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Cuidado con los tíos. No, 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 no. Vale, 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 vale La piedra tiene que estar por aquí. Vamos a buscar arriba. Bien. Vamos, hay que darse prisa. Muy bien. Casi hemos llegado. Ahí está. La piedra Chintamani. No puedo creer que hayamos llegado antes. Es preciosa. Sí, magnífica. Ahora vamos a destruirla y a largarnos de aquí. Espera. Algo no va bien. ¿Por qué lo dices? Mercopolo estaba equivocado. Esto no es un zafiro, es ámbar. Ámbar. Ya sabes, resina fosilizada. Es resina. Un momento. ¿Qué ocurre? Tienes que estar de broma. ¿Qué haces, Nate? Oh, Dios, cuánto se pone así. ¿Qué me vas a contar? ¿Cómo no me he dado cuenta? ¿Cuenta de qué? Esto no es una piedra de verdad. Es la resina, la savia del árbol de la vida. Espera, no corras. Me he perdido. ¿Este árbol? No. Ese árbol. Ahí está. Es la Zarevik. Ha ido hacia el árbol. Maldita sea. Los dientes negros. ¿Qué? Los dientes negros de los guardianes y los cadáveres de Borneo. Ellos se comieron la resina y... Y de algún modo han cambiado. ¿Crees que la Zarevik pretende hacer eso? ¿Quieres quedarte aquí para averiguarlo? Bravo, Sherlock. Bien hecho. ¿Flynn? Santo Dios. Oh, Harry. ¿Qué pasa, amigo? ¿Te fastidia que la Zarevik se haya adelantado? Me parece que se os ha escapado. Me pidió que me quedara atrás. Y os esperara para que os unierais a mi fiesta. ¿A qué te refieres? Tal vez era eso lo que quería el viejo Zoran, ¿eh? Es más listo de lo que parece. Todavía estamos a tiempo de detenerlo. Elena, no. Calla. Nosotros podemos ayudarte. Lo siento, guapa. Esto no es una película. Y tú no eres la chica valiente que reforma al malo y salva al mundo. Las cosas no funcionan así. Flynn, escúchame. Tú. Un regalo de despedida de la Zarevik. Qué pena que se quedara la anilla. ¡Van atrás! ¡Helena, no! No. Dios mío. ¡Helena! Tranquila. Te pondrás bien. Vamos a sacarte de aquí. No, tú deténla, Zarevik. Tienes que irte. De eso nada. Ven con nosotros. ¡No! 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 ¡Están por ahí! ¡Mierda! Tranquilo, yo la sujeto. Tú cúbrenos. ¡Bloquea su retirada! Por aquí. ¡No, Zarevik! ¡Eso pasa! ¡Tenemos que sacar a Elena de aquí! ¡Abriré el paso! ¡No! ¡Vamos, tesoro! ¡Tú puedes! ¡Espera aquí! ¡No! ¡No! ¡Ahí está! ¡Vamos, tesoro! ¡Tú puedes! ¡Un segundo! ¡Espera aquí! ¡Abriré el paso! ¡Gracias! ¿Te ves? ¡Vamos, sin pararse! Vale, marcha, vamos. Tú puedes. Cuidado. Vale, un poco más. Allá vamos. ¡Tenemos compañía! Vale, espera. ¡Oh, mierda! Vale, marcha. Vamos, tú puedes. Allá vamos. Elena, ¿estás bien? Vale. Vamos, pasemos por aquí. ¡Ve con cuidado! Venga, pase más. Creo que era el último. Eh, Elena, ¿cómo estás? No está muy bien. Te vas a poner bien. Cuento contigo. Corre, ve a la puerta tan rápido como puedas. ¿Por qué? ¿Qué pretendes? No, ni hablar de eso. Mira, tengo que acabar con esto. De eso nada. Ni se te ocurra embarcarte en esa estúpida cruzada. Tienes que sacarla de aquí. No me iré sin ti. Oye, si esa cosa puede transformar a Lazarevich y a su ejército... Por favor, no lo hagas. Si resulta que es capaz de hacerla invencible y no hago nada por detenerlo... Pero sería un suicidio. Y lo sabes bien. Tienes que irte. Aléjate de aquí tanto como puedas. ¡Mio! ¿Qué coño es esto? ¿Qué coño es esto? ¿Qué coño? ¿Qué coño es esto? ¡Drake! ¡Alto el fuego! ¡Alto el fuego! ¡Es mío! Lo siento, tío. ¡No eres mi tipo! No, no es imposible. Me jodas. ¡Puedes vencerme! ¿Estás seguro? ¡Venga por mí! ¡A la carra como un hombre! ¡Venga, a ver! ¡A la carra como un hombre! ¡Vamos, grandullón! ¿Es que puede pararme? ¡Venga, a ver! ¡Basta morir aquí! ¡Vamos, grandullón! ¡Drake! ¡Suscríbete! ¡No es loco! ¡Drake! ¡Sí! ¡Me dinamáre, podrá! ¡Etros por también! ¡encemos! ¡GO! ¡Clarante! ¡¿Venga! ¡Eh! ¡Drake! ¡Ven a por mí! ¡Vamos, da la carretera! ¡Vamos, gran bullion! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ven a por mí! ¡Ven a la carretera! ¡No! ¡No puedes vencer al destino! ¡Cúpate esa! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Lazarevic! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Nate! ¡Nate! ¡Vaya! ¡Dios mío! ¡Rápido! ¿Qué? ¡Detrás de ti! ¡Cuidado! ¡Venga! ¡No, no, no, no! ¡Me tengo! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Hay que sacarla de aquí! ¡Arriba! ¡Sí! ¡Vamos, guapa! Bueno, ¿qué narices hacías allí? ¡Ya sabes! ¡Salvar el mundo! ¡Vamos! ¿La tienes? ¡Estamos tardando demasiado! ¡Vamos! ¡Pero, Dios! ¡Oh, Dios! ¡No! Elena, aguanta, vale? ¡Aguanta! Quédate con nosotros Te vas a poner bien, te vas a recuperar, todo va a ir bien Elena, no me hagas esto ¡Elena! Quédate con nosotros Ha sido un viaje largo y extraño, ¿verdad? Ya lo creo Deberías hacer de heroína más veces Te pega Nah Dime una cosa, Nate Claro ¿Tú la quieres? Chloe, lo siento, yo No pasa nada, tranquilo De verdad, está bien, aunque quiero que te hagas un favor, vaquero Díselo Chloe No A mí me toca retirarme Pero confiésalo Vas a echar de menos este culo Vaya La que se supone que debe guardar reposo Es una paciente horrible Tozuda como una mula Yo no soy tozuda, solo soy inquieta Entonces, ningún zafiro gigante Ya te lo he dicho, ninguno ¿Pero eso es seguro? Sí Es solo una metáfora, Sully Las metáforas no pagan las facturas Bueno, ya encontraré algo Hay que tener fe Como si la fe pagara las facturas Eh, ¿por dónde se fue Chloe? Nos vemos Eres un viejo verde, Sullivan Lo has hecho bien Creo que lo aprobaría ¿Sí? Bueno ¿Y ahora a dónde vamos, eh? No lo sé Todavía no me he puesto a pensarlo Sí Ya lo supongo A decir verdad Yo tampoco Bien Oye En una escala del 1 al 10 ¿Cuánto miedo tenías de que yo muriese? Cuatro ¿Cuatro? Sí, ¿por qué? Cuatro ¿Un cuatro? Sí Debería ser un ocho ¿Un ocho? ¿Qué dices? Era un ocho descarado ¿Un ocho? Los guardianes sí que eran un ocho ¿Me estás tomando el pelo? Sí, me daban mucho miedo ¿Y qué es un diez? Los payasos ¿Los... los payasos más que mi muerte? Es que... ¿Los payasos? Odio a los payasos Esto es increíble Si creías que había muerto No ¿Pensabas que había muerto? Claro que sí No estabas tan mal Te vi soltar muchas lágrimas No Estabas llorando ¿Lágrimas? Estaba lloviendo Nada de eso Estabas inconsciente y estaba lloviendo Oye, hacía un sol de justicia Y tú sollozabas No hacía sol y estabas inconsciente Lo que tú digas Guardé tus lágrimas en un frasco Tengo pruebas Un cuatro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!